esto también pasará nos dice la filosofía budista y usted ya lo sabe porque a lo largo de su vida ha superado un sinnúmero de situaciones enfermedades perdidas de todo tipo ha librado obstáculos que parecían insuperables en fin hoy que se encuentra con 60 y más o con 60 y muchos más tiene una larga experiencia que le servirá para esta etapa de crisis mundial aplíquela con toda confianza habrá que hacer gala de paciencia claro tenemos que reforzar el optimismo alimentar la esperanza no podremos salir de casa pero la conversación por teléfono por las diferentes redes o de balcón a balcón no están limitadas hay un temor a la soledad a estar demasiado tiempo con uno mismo con una misma ese es otro reto aprender a escuchar lo que me tengo que decir lo que tengo que reflexionar sobre mí des esa oportunidad pensar reflexionar es necesario y muy saludable recuerde que su aislamiento no será permanente pero mientras nuestras relaciones con otros humanos estén limitadas vamos a cuidarnos que no se le olvide hidratarse tenemos un vídeo especial sobre el tema mantenga sus buenos hábitos de sueño y por favor aunque esté en casa haga algunos ejercicios de estiramiento mueva sus piernas sus brazos la inmovilidad puede afectar algunas personas vejez creativa le recuerda que en este momento de crisis el distanciamiento social es una gran alternativa para el control de la epidemia